Tú quieres pampará, tú 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 pampará Tú querías pampará, te las traje como tú querías Las bocinas y las discotecas son mías, tengo la caña prendías Mujeres diferentes todos los días, vivo la vida como siempre querías Te tiro los puertos pa' arriba porque yo sé buscaros. Soy un lominero, nunca hay miedo pa' gastarlos. Papi, en menos de dos meses me he buscado como tres palos y tú te lleno de lleno, porque no saben buscarlos. Y ahora todo mundo quiere de las pamparas, ¿qué es? Quiere, quiere de la pampara, y ahora todo el mundo quiere de la pampara. Quiere, quiere de la pampara, y ahora todo el mundo quiere de la pampara. Quiere, 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 quiere de la pampara. Deja a tu loquera, ay, no hablo de ahí. Deja a tu loquera, que ya tú lo que de pena. Forma que lo intentes, como el trucho tú no suenas. Es lo que yo tengo, vale más que tus cadenas. Y hay que bajar el toque, de lejos se ve tu tema. Que yo tanto enfocado con esta p***a, se le acabó el aceite a su lámpara. Me tira a boca, ven que no están de nada. Y todo el mundo quiere un ching de la pampara. Que yo tanto enfocado con esta p***a, se le acabó el aceite a su lámpara. Me tira a boca, ven que no están de nada. Y todo el mundo quiere un ching de la pampara. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo. Voy pa' la calle esta noche, no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana. Si no me abre, tropa en la ventana. Rumba, esto es lo que pide el cuerpo. Voy pa' la calle esta noche, no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana. Si no me abre, tropa en la ventana. Rumba, 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 rumba. Si no me abro, entro por la ventana. Rumba, 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 rumba. Si no me abro, entro por la ventana. Rumba, me gusta el mamoteo. La rumba empieza hoy, pero termina el otro día. No salgo por salir, ya ni siquiera le fronteo. Cuando me guacho el chasis, los bolsillos están al día. Me puse pa' la vuelta y se le eche a un par de pesos a la alcantía. Guardé la depresión cuando no había. Ahora tengo la feria. Rumba toda la noche. Nunca estoy en Achoche, la calle te prendía. Y salgo pa' la calle con un mollo. Lo busco trabajando. Tengo la mano arriba, es porque estoy gozando. Tengo todos los accesorios y yo la pongo cuando salgo. Tienen que darme van de mi cuarto, que estoy atando. Rumba, esto es lo que mide el cuerpo, voy pa' la calle a esta noche a no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana si no me abro, entro por la ventana. Rumba, esto es lo que mide el cuerpo, voy pa' la calle a esta noche a no duermo. Rumba, voy a llegar la mañana si no me abro, entro por la ventana. Mira, mira, hacer el que volar. Alex Sensation, el hombre. El hombre mesitoso del país, con demagogos no hago trato. Si tú tienes lo que yo quiero, agarro y te contrato. Enrique, diseñador, modelo, arreglo y productor. Mi competencia se mudó pa'l crédito redentor. Y para gome este apartamento 2020, lo único que me falta es tener un hijo 2020. A mí me tiran chico, sordo, mudo y desmayado. Hay uno que me tiene de mí, todo lo coge fiao. Pidiendo y pidiendo y los réditos subiendo. Oh, ya, oh, ya. Pidiendo y pidiendo y los réditos subiendo. Oh, ya, oh, ya. Pidiendo y pidiendo y los réditos subiendo. Oh, ya, oh, ya. Pidiendo y pidiendo y los réditos subiendo. Mira, 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 oh. Mira, oh, 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 oh. Mira, oh, 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 oh. Mira, oh, oh, oh. Te pegué que estoy. Viste que yo no es raro. Ya yo no te llamo. Ya yo no te asaro. Con tu palomería, tu sonando en el aro. ¿Y por qué te dejé? Pues más lindo, estoy más caro. Ya to' lo dije, mi loquita que yo no me iba a pechar. Que el dolor ni lo sentía, yo lo iba a superar Tanto que te quería y me pagaste con maldad Pero todo lo que me hiciste en la tierra lo pagarás Te llamaba y te escribía y nunca me tiraste pa' atrás Pero gracias a Dios le doy a Dios, no te vuelvo a llamar, na' Nunca me tiraste pa' atrás Pero gracias a Dios le doy a Dios, no te vuelvo a llamar Bye bye, cuídate Y a Dios que te me cuide De ti me quite Hace mucho Bye bye, cuídate Y a Dios que te me cuide De ti me quite Hace mucho Al fin, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién ganó? ¿Mózar o Lápiz? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Por quién desafine? A mí de mí mi bandí por ahí No me pregunten Se me ve la calle, a mí ni me mire Creo que no hay más nada que decirle Mentira Pensaste que moría por ti Mentira Y viste que no era así Mentira De rular y rular por ahí Ahora es que yo soy feliz Mentira Pensaste que moría por ti Mentira Y viste que no era así Mentira De rular y rular por ahí Ahora es que yo soy feliz Tengo mujeres bacanas Siempre llego en la mañana No me pierdo un fin de semana Ya no me acuerdo de ti Bye bye Cuídate Y a Dios que te me cuide De ti me quite Hace mucho Bye bye Cuídate Y a Dios que te me cuide De ti me quite Hace mucho De ti me quite De ti me quite De ti me quite Me quite De te me quite De te me quite De ti me quite ¡Suscríbete! 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 Volví de nuevo a subir la nota To' el que te mareado vamos a hacer un coro en pelota Volví de nuevo a subir la nota ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!